Debo ser valiente y olvidar tus besos, borrar tu recuerdo de mi corazón Luis Olivera es un joven barranqueño que está lanzando su nuevo sencillo musical en la ciudad de Barranca Bermeja llamado Decir Adiós, una canción al ritmo del género popular y con una letra que refleja ese amor inolvidable Hola que tal familia, mi nombre es Luis Olivera, cantante de música popular y hoy estoy promocionando mi primer lanzamiento Decir Adiós, una canción para todos los despechados de Barranca Bermeja y quiero presentárselas a todos ustedes Luis Olivera le contó en las noticias cuánto tiempo lleva en este proyecto musical el cual ha venido trabajando con mucho esfuerzo y dedicación Hace dos años vengo con esta carrera de música popular en todas las partes de Barranca Bermeja, incluso en Bucaramanga entonces comencé desde muy pequeño en las escuelas de formación aquí en la ciudad después fui creciendo y avanzando a todos los lugares de Barranca Bermeja Quiero invitarlos a todos ustedes a que me sigan en las redes sociales en Instagram como Luis Olivera Music, en Facebook como Luis Olivera Música en YouTube como Luis Olivera y en todas las plataformas digitales ya están en Spotify, Deezer Music, Asport Music como Luis Olivera es un saludo para todos ustedes, esta va por ti El artista espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que lo sigan en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Luis Olivera igualmente que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en las plataformas digitales Spotify y Deezer es mejor decir adiós ¡Gracias!